Buenas que pasateticos, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción JDyme buitres, vídeo oficial producido jcash Chicos lo volví a hacer, mi nombre JDyme, nuevo single Ya sabéis que CTD es For Life, Rich Farmers Me gusta mucho, ya lo sabéis, os dije que todo lo que fuera saliendo pues lo iría trayendo Ha puesto en el Instagram que si llega a 35k el tema saca otro videoclip Así que ya sabéis hermano, empezar a darle views A empezar a darle views, bro como me estoy trabando hoy Y ya está, me lo habéis pedido un montón, salió el jueves o así creo Y ya está, cuando lo he podido traer Déjame un like, un comentario si eres un verdadero CTD Rich Farmer Y suscríbete si no estás suscrito Tete, buitres, JDyme, vídeo oficial Vamos a darle a ver que tal Hermano, si no te recuerdas esto a Chief Kiff No he escuchado nunca a Chief Kiff En el poblado los buitres están volando Y los menores nos disparan, estamos echando Touchdown, broski, me tiro otro tanto Jovenero conectando los repartos Es buenísimo, bro Es increíble Como un sonido que estaba a lo mejor no tan popping, ¿no? Como, pues lo que te digo, ¿no? Me recuerda mucho al Chief Kiff Justo al del principio, el de 2012, 2013 O así Te lo trae, 11 años después Esta gente está trayendo todos los sonidos de Estados Unidos Detroit Pues esto que sería como los primeros drill La gente, no sé si lo sabe Pero lo que hacía Chief Kiff en 2012 o así, 2011 Era drill Fue como el primer drill Por eso se puso tan popping Que la gente muchas veces como que lo meta en el trap Pero realmente es drill Y eso, hermano Muy, 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 muy guapo Y muy potente la base sobre todo de J. Cash, hermano Que es otro chaval que sabe coger los sonidos de allí increíbles Su último disco, el del Mago Suena Clans Casino Total Suena como cuando Clans Casino se juntó con Asa Rocky, bro 2012 también, 2013 o por ahí, 2011 Conectando los repartos En el poblado los buitres están volando Y los menores no disparan, estamos echando Touchdown, broski, me tiro otro tanto Jovenero conectando los repartos Puntos y contratos ZT de locomotora Kilos en el AVE Estoy pa' mi clenis, make me game Pero ese ya lo sabe ZT de locomotora Kilos en el AVE Esa es nueva Kilos en los repartos Puntos y contratos ZT de locomotora Kilos en el AVE Estoy pa' mi clenis, make me game Pero ese ya lo sabe Y antes no me gustaba nada Pero ahora sí me pon las mates Ok, venga, no pare Un rap, pero la otra sí es cámara ZT de locomotora Jekas en el beat Mi capa roja es Lindy Farme, make me game Es mi team No es high team Es J. Dime No se dice así Metieron visual con el tipo Cree que eso es Lindy No es high Dime Es J. Dime Bro, se dice así Eso me lo dijo hermano Nada más conocerme El J. Dime Me dijo, bro De los pocos que dice mi nombre bien Cuando me hacen una reacción O cuando me nombra Dice, la gente me dice Hey Dime Hey Dime Hey no sé qué Y es J. Dime Me ole tu polla No sé qué Y dice La segunda barra Que también era buena Ya se me ha olvidado, ¿no? Como que la habían timado, ¿no? Con el Lindy Mi capa roja es Jim Riffarm Es mi game Es mi team No es high Dime Es J. Dime Bro, se dice así Metieron visual con el tipo Cree que eso es Lindy Le dieron visual bond El tipo se cree que eso es Lindy Visual bond antitusivo Habéis visto el anuncio, ¿no? De visual bond antitusivo Yo tampoco es que sea un experto en jarabes, ¿no? Pero que el visual bond no tiene como codeína, ¿no? En plan Le dieron el visual bond Pensándose que era toseína, ¿no? O macatusín A ver, lo mismo es que me estoy equivocando Pero bueno, a mí me suena como eso De hecho, además me lo dijeron también en el directo Y se le dieron visual bond El tipo cree que eso es Lindy J. Dime Bro, se dice así Le dieron visual con el tipo Cree que eso es Lindy DragonBot Y otro bot Yeah, yeah Baby, bitch Con Big Popote Vale Tiene un toy Con un remote Yeah, yeah Ponle code Y ponle pro En el poblado lo bitch Bad bitch Con Big Popote Tiene un toy Con control remote Un toy con control remote Supongo que es, ¿no? Un juguete sexual, ¿no? Que se lo mete ahí en el popote Y la vas manejando, ¿no? Por control remoto Buah, esa me ha encantado, Tete Eh, eh, bitch Con Big Popote Yeah, yeah Tiene un toy Con un remote Yeah, yeah Ponle code Y ponle pro En el poblado lo bitch Están volando Y los menores Nos disparan Están mochando Touchdown, broski Me tiro otro tanto Joven negro conectando Los repartos Eh, eh El master De los De los estribillos El J. Dime Te lo juro Estribillo que hace Estribillo que repega Prada y Moncler De Tour Todo va bien Pues, pero este va a ser el próximo Y los menores No disparan Están mochando Touchdown, broski Me tiro otro tanto Joven negro conectando Los repartos En el poplado Los beatres Están volando Y los menores No disparan Están mochando Touchdown, broski Me tiro otro tanto Joven negro conectando Los repartos Puntos y contratos El J. Cash Bro está loquísimo Te lo juro por Dios Menudo chaval Menudo chaval Produciendo Es que Qué puta locura David, eh O sea Qué puta locura De tema Como en general Pero qué puta locura David A un broski Me tiro otro tanto Joven negro conectando Los repartos Puntos y contratos Producido por J. Cash Filmado por ADHR Colective VFX Que supongo que son Los efectos No Inri Solo Inri Qué pasada de tema Qué pasada de tema Nunca defrauda J. Dime Bro Nunca defrauda Te lo juro O sea De mis artistas favoritos Es aquí en España Pues nada chicos Quería traer este tema Al canal Por si no lo habíais catado Echarle un ojo también Obviamente en su canal A ver si llega a 35k Que se va a soltar otro vídeo Y ya está Poco más Gracias por el apoyo Que le dais siempre A las reacciones De la gente de CTDES CTDES Joder Cómo estoy hoy con la sigla Y Suscríbete Dejame un like Dejame un comentario Y Nos vemos en una nueva reacción Sea bueno Pasan cosas ¡Gracias por ver!